hola soy yoko de costa rica de supermanualidades carsofam hoy les voy a enseñar a hacer esta flor se le conoce como flor de lotus vamos a hacer esta florcita para poder armar un centro de mesa vamos a necesitar papel de color un alambrillo tijeras pegamento vamos a comenzar vamos a hacer a sacar cuadrados de 11 x 11 por el tamaño que ustedes deseen se me se olvidaba decirles de que vamos a necesitar una masa si ustedes quieren pueden utilizar este material que es para para centros de mesa de flores naturales pero también podemos utilizarlo para este tipo de centro si no tienen de esta que es pesadita pueden utilizar cualquier tipo de una taza un vaso un jarrón lo que ustedes gusten y vamos a hacer moldes así como este para poder cuadrar nosotros que nos salgan los cuadrados vamos a cerrar nuestro material de esta manera este sobrante que nos queda aquí lo recortamos porque lo recortamos porque dependiendo del tamaño de nuestra hoja así nos van a quedar cuadrados bien hechos entonces aquí doblamos por la mitad volvemos a doblar por la mitad partimos puede ser con tijera puede ser con regla con lo que ustedes se acomoden siempre y cuando no dañen su material yo ya tenía aquí unos para una flor vamos a necesitar cuatro bien lo vamos a doblar por la mitad en forma triangular lo volvemos a doblar otra vez a la mitad formando otro triángulo de esta punta vean la punta que nos queda en el centro la volvemos a doblar nos queda otro triángulo entonces que hacemos nosotros lo ponemos así esta punta la vamos a llevar hacia el otro extremo este sobrante que está aquí nos va a indicar que nosotros vamos a trabajar nuestro pétalo de la siguiente esquina le damos forma a nuestro pétalo y recortamos recortamos nuestro pétalo lo abrimos y nos queda una base de ocho pétalo de ocho pétalos ahora que hacemos vean necesitamos que nos quede como esto aquí entonces entonces que hacemos a cada pétalo nosotros le vamos a ir dando la forma que nosotros queremos que nos quede nuestro pétalo abrimos un poquito más vamos a ir emparejando nuestro pétalo vamos a ir abriendo un poquito ahora venimos volvemos a doblar para que nos quede así y aquí la puntita vean la puntita la puntita le recortamos ahí la puntita la volvemos a abrir nos va a quedar este huequito aquí que hacemos doblamos con cuidado de que nuestro pétalo no se nos rompa así así nos tienen que quedar los pétalos vamos a volver a enseñarles como hacer nuestro nuestro pétalo aquí volvemos volvemos a doblar a la mitad volvemos a doblar a la mitad esta parte esta parte la parte más baja la vamos a doblar hacia el otro extremo vamos a volver a repetir lo que es la técnica para hacer el pétalo tenemos el cuadrado doblamos para hacer un triángulo hacemos otro triángulo un tercero esta punta de aquí la llevamos hacia arriba nos queda aquí ahora que hacemos si no tenemos como la facilidad de hacerlo mental hacerlo al aire podemos delinear nuestro pétalo aquí aquí recortamos abrimos un poquito emparejamos nuestro pétalo no llegamos el corte hasta abajo abrimos nos queda así entonces ¿qué hacemos? vamos a ir emparejando nuestra figura recortándole los sobritos que nos quedaron a la hora de recortar vean que aquí nos queda un poco cerrado entonces venimos volvemos a cerrar terminamos de abrir un toque un poco que todas las aberturas nos queden a la misma altura agarramos nuestro pétalo bien para que nos quede más fácil lo doblamos haciendo aquí aquí calculando el centro nuestro pétalo ahora lo vamos a doblar y le vamos a recortar la puntita ahora que nosotros abrimos nos queda así no olvides suscribirte y darle like a nuestro video y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que grabamos recuerda cuando somos más es mejor para ver a 있을 la fe la 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 Gracias.